El proyecto comenzó hace siete años con una pareja muy ilusionada que quería hacerse su casa y a lo largo de esos siete años se fue forjando un proyecto de una vivienda y un proyecto de amistad con ellos. Las cosas hicieron que cambiase mucho su percepción de la vida y su percepción de cómo querían vivir en la casa. Y realmente este pequeño refugio fue un experimento de lo que iba a ser su futura casa, de lo que sería su futura casa. Y la verdad es que lo emprendimos con muchísima ilusión porque después de siete años nos apetecía ver algo construido, ver parte de esa experiencia ya construida. Y fue sobre todo eso, una experiencia de un experimento, un primer experimento para ver cómo podríamos llevar a cabo su casa. Y la verdad es que nos quedamos muy satisfechos porque vimos que en tan poquito espacio se podían conseguir tantas cosas y con tan poquito dinero, porque al final era poner a prueba materiales, espacios, recovecos, el conseguir que una pequeña alacena se convirtiese en donde poder almacenar toda la comida de un hogar. Entonces, bueno, ha sido un muy muy buen experimento y una grata satisfacción el poder construirlo. Pues, a ver, con este proyecto lo que conseguimos sobre todo fue entrar en contacto con una parte de los materiales con la que no habíamos entrado en contacto directamente, que era la madera y nos gustó mucho el poner a prueba este material. Y bueno, en el estudio sobre todo lo que realizamos ahora mismo son básicamente obras de reforma. Es lo que la situación de esta crisis nos ha dejado a muchos de nosotros, ¿no? Estamos muy muy satisfechos porque si bien llevamos ya bastantes años trabajando en esta parte de la profesión y es una experiencia muy próxima con el cliente porque al final toda la cantidad de energía que tienes que dejar para desarrollar una casa completa lo metes en el espacio interior de una casa, ¿no? Y la verdad es que es muy gratificante porque al final entras en contacto directo con el cliente. Los clientes por ahora afortunadamente han quedado muy satisfechos y es una manera de ver otra parte de la profesión que hacía bastante tiempo que se había perdido, ¿no? El llegar a todos esos detalles al, no sé, al más mínimo detalle, ¿no? De cómo se puede acabar una vivienda en el interior. Y bueno, por ahora están así las cosas y estamos muy contentos porque si bien hace cosa de tres años nos faltó muy poco para tener que coger las maletas y marcharnos como muchos otros, pusimos la moneda otra vez encima de la mesa, le dimos una vuelta y decidimos apostar otro tiempo más a ver si íbamos para adelante y bueno, por ahora parece que la cosa pues va saliendo. Tú lo sabes. Ya se acabó la atención. No, no se acabó, te toca a ti ahora. No sé, yo creo que la misma apuesta que hicieron ellos hace tres años en la que seguramente vieron que todo el horizonte era negro y aún así decidieron que querían seguir intentándolo, es lo que nos toca a nosotros. Al final es hacer una apuesta, ponerle muchas ganas y estar dispuesto a pelearse con ello y que unos días pues realmente lo pases mal porque crees que realmente es difícil, pero no sé, al final a mí como a ellos parece que la apuesta me está saliendo. Entonces da igual que la apuesta sea irse o quedarse o enfocarlo a un mueble o enfocarlo a un paisaje, pero yo creo que si uno realmente tiene claro lo que quiere hacer y lo que quiere ser y lo que le hace feliz sobre todo, que yo creo que va a llegar. O sea que a todo el mundo que apueste y que lo haga fuerte.